Un estudiante de la Universidad Central de Michigan, GMU, disparó y mató este viernes a sus padres que habían llegado a recogerlo para que pasara con ellos las vacaciones de primavera. La policía calificó los homicidios como una disputa familiar. En una rueda de prensa, el jefe de la policía universitaria de la GMU, Larry Klaus, aseguró que ningún estudiante, profesor o miembro de la universidad resultó herido durante los disparos. Los hechos se registraron alrededor de las nueve horas locales en el edificio dormitorio Campbell al del campus universitario ubicado en la comunidad de Mount Pleasant, al noroeste de Detroit, Michigan. Las autoridades identificaron al presunto responsable como el estudiante James Eric Davis Jr., de 19 años y de origen afroamericano. El joven huyó y está siendo buscado en la zona por decenas de agentes de diversas corporaciones como equipos tácticos especiales y de vigilancia aérea por el área de la ciudad de Mount Pleasant, de unos 26.300 habitantes. La policía de la Universidad Central de Michigan confirmó que dos personas fueron asesinadas a tiros en Campbell Hall en el campus esta mañana, señaló la universidad en un comunicado. Los fallecidos no son estudiantes y la policía cree que la situación comenzó a partir de una situación doméstica. La policía del campus informó que la noche del jueves se contactó con Davis Jr., y que luego fue trasladado a un hospital local. Las autoridades no precisaron la causa por la que el estudiante fue hospitalizado. Davis Jr. Fue dado de alta del Centro Médico Mid-Michigan a las 8 horas de este viernes, alrededor de una hora antes de que se reuniera con sus padres y los acribillara en el campus. El presunto homicida se graduó en 2016 de la Escuela Preparatoria Plainfield Central en Plainfield, Illinois, un suburbio en el suroeste de Chicago. Su padre, James E. Davis Sr., era un agente de policía a tiempo parcial en Baywood, Illinois, confirmó el jefe de policía de Baywood, Jiménez Allen.